Somos el ensamble de vihuelas templando tañedores y venimos a traeros la música del Renacimiento Así que, relajaros y escuchad Música Música No le daban otra cosa sino la mujer hermosa pero pobre y virtuosa para vivir con afán al villano que le dan la teguya con el pan Música 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 Música